Para poder comenzar, quisiera mencionar a las personas que están acompañando a nuestro representante, iniciando a mi lado derecho con el licenciado Manuel Felipe de Javier Yacomán, director de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad También, hasta el lado derecho, tenemos a Mariel Miranda, que es una de las seleccionadas Queremos mencionar también a Claudia Morell-Jerranza, que es también parte de las seleccionadas de esta muestra También tenemos a Jean Marie Holstein Y nos acompaña también Isop Santimanis Queremos mencionar también la presencia del licenciado José E. Ferumelí, coordinador del Centro Estatal de la Salud de Tijuana Y mencionar la presencia también de Ismael Ortega Perdón, Iván Ortega, que es coordinador de Artes Plásticas del Instituto de Cultura de California Y nos acompaña también a Pablo Castañeda, que es uno de los ganadores de esta Gracias Y en este ámbito, vamos a ceder el uso de la voz A el licenciado Manuel Felipe de Javier Hernández, director del Instituto de Cultura de California Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos aquí Y al Centro Estatal de la Salud de Tijuana Para el Gobierno del Estado, de más de millones de cabezas Francisco Kiko Vega, es un honor poder presentar esta tarde aquí en Tijuana El resultado de esta décima Bienal fotografía y de esta sexta muestra del paisaje natural Y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de los seleccionados y ganadores que han sido ya previamente presentados Esta muestra pues tiene, como todos los centámenes en que participa el Gobierno del Estado y que el propósito de alentar la participación de los creadores artísticos del Estado de Baja California y en este caso nos da mucho gusto en esta magnífica sala internacional del CEA Tijuana poder recibir la obra y mostrarla a partir de esta fecha para que puedan también todos los tijoneses, todas las personas que invitan la vida acudir, a conocer, a evaluar, a apreciar esta obra que hoy vamos a dar a conocer les doy la más cordial bienvenida agradezco la antipleonía del licenciado José Lina López Lina que es el coordinador del CEA Tijuana y esperamos que disfruten de esta muestra que hoy iniciamos gracias por su presencia nuevamente con el colegio y queremos destacar también la presencia de Jorge Fonde, con el doctor cultural de la ciudad muchas gracias por acompañarnos y el director de la doctora Coyín Fuerte que nos acompañe también en esta reunión y el director de la doctora Coyín Fuerte que nos acompañe también en esta reunión y el director de la doctora Coyín Fuerte que nos acompañe también en esta reunión y en esta reunión y en esta reunión de Baja California y este Centro Estatal de las Artes, el componente académico del Instituto, les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias, nos honra mucho su presencia. Esta décima bienal de fotografía de Baja California es motivo de mucho gusto, de mucha emoción poder reconocer el talento que jueces han determinado que obtengan reconocimiento algunos de los creadores del Estado. En esta selección 2016, deseo destacar la presencia del licenciado Manuel Felipe Bejarano Yacomán, titular del Instituto de Cultura, Muchísimas gracias, deseado, de Baja California, nos honra mucho por su presencia y la gente pesadísima que tiene, pues destaca la importancia que le dio a este evento, así que nos sentimos muy honrados con su presencia, insisto. Expresaba el fotoperiodista americano Carl Midans, uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la Cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Profunda reflexión. Entonces comienza la creatividad y esto es lo que ha querido lograr el gobierno del Estado que encabeza Francisco Arturo Vega de la Madrid, Kiko Vega, de reconocer todo lo que se está haciendo porque todo esto enantece al Estado, enantece al gobierno y al propio Kiko Vega. Esto es lo que ha querido lograr y los fotógrafos en este caso, pues está mostrando toda su sensibilidad al desarrollar y poner en juego toda su imaginación y también reflejar la realidad porque sabemos que las fotografías del pasado y del presente nos permiten echar un vistazo al futuro. Esto es lo que vemos hoy en los muros de esta galería internacional que es una selección de entre 348 obras recibidas, 348. Finalmente, es merecer hacer mención y reconocer la participación de quienes fundieron en esta décima y sexta edición respectivamente como miembros del jurado calificador, los artistas fotógrafos de reconocida trayectoria, Merva Fanny Arellano, Lidia Corona Velázquez y Federico García Martínez. Enhorabuena y bienvenidos a esta galería internacional de Centro Estatal de la Sala. Su presencia constituye para nosotros un gran honor. Siéntanse en casa y disfruten de esta exposición. Muchas gracias, muy buenos días.